Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal He aquí mis reyes ¿Me he portado bien? ¿Me he portado bien? Sí, me he portado bien. Nada, venía a desearos uno feliz día de reyes, que me contéis en los comentarios qué tal se han portado con vosotros, que me digáis que os han regalado los reyes, si os habéis portado bien y cuántos regalitos habéis recibido y yo que he recibido el DualSense de playstation que tenía muchas ganas pero ha llegado hoy porque la verdad que también lo he cogido en una oferta muy importante e interesante y voy a hacer el unboxing, el unboxing que me gusta a mí, es decir, yo me retiro como siempre, tengo el producto en y no hago un unboxing en plan, esto es un poco cutre, viene esto ahí en plan cortado para por cojones meterlo ahí, ¿vale? Vamos a ir abriendo, ¿vale? La cajita morona y, 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 y. Vale. Vale, voy a ir enseñando qué trae la caja, ¿vale? Cómo se presenta el producto. Eh, si puedo abrirlo, ¿vale? Vale, sí, si puedo abrirlo, vale, es que, es que, se, ah, estaba al revés, what the fuck, es que creo que la caja estaba, eh, la caja está al revés, tío, soy gilipollas, soy gilipollas, tío, soy gilipollas, vale, la caja viene al revés, vale, soy gilipollas, esto se abre así, tío, esto se abre así, tío. Hombre, y ahora sí viene, maravillosamente, con, 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 un libro de instrucciones que ahora mismo me da un poco igual, ¿vale? Un libro de instrucciones entiendo que viene aquí, abajo, sin un par de libros, que nos dan ahora mismo un poco igual y poco más, ¿vale? Y poco más, pero, 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 ahora voy a enseñaros, y voy a seguir enseñando, viene con una tela tomolona, me encanta abrir cositas nuevas, y si es quitarle pegatina mejor, hostia, chaval. Vale, y viene con una pedazo de funda de la leche, con muchos detalles, ¿vale? Eh, no se ve, no se ve, eh, aquí ya parece una peto guapa, pero es una caja con muchísimos, mira, aquí sí se ve de refino en la P, ¿vale? Bueno, porque con el brillo de esto no se ve, y es una cajita con muchos detalles, aquí tampoco se ve, pero, ¿veis ahí los símbolos de PlayStation? Pues, eso es, y la verdad que es una caja con muchísimos detalles. Pues, viene el símbolo de PlayStation en la abertura. Me gusta mucho la caja, viene con muchos detalles, muy, muy, muy currada, y ahora vamos a abrir, ¿vale? Viene aquí como con una pequeña, eh, para podértelo llevar, que no sé quién se va a llevar esto, mmm, colgado, porque pesa más que mmm, 7 muertos, ¿vale? Y cuando la abrimos, uff, tío, esto huele, si pudierais olerlo a través del micro, pero no, no se huele, pero, uff, chaval. Y viene con un cable, ¿vale? Un cable que es USB, efectivamente, viene con un cable que es USB a USB-C, ¿vale? Por lo tanto, se puede conectar bien, eh, estupendamente, se puede cargar desde la propia PlayStation, o se puede cargar desde cualquier cargador, eh, externo, ¿vale? Viene con, os lo voy a enseñar, ¿vale? Voy a quitar, voy a quitar esto. Viene con muchísimas cositas, ¿vale? Ahora os lo enseñaré montado. Con gatillos traseros, dependiendo un poco, e imagino que depende un poco de vuestra, eh, de lo que queráis ponerle, ya sea el gatillo, eh, lateral, o el gatillo un poquito más alargado. Viene con diferentes, eh, cabezas, y viene con un bloqueo, que yo esto no sé para qué, si es, eh, una batería o algo, ¿vale? Pero ahora lo vamos a ir viendo. Voy a ver primero el mando, ¿vale? Viene así. Efectivamente, los dos gatillos es lo que os he comentado. Esto, lo abrimos, ¿vale? Bueno, el diseño, tío, el diseño es, mmm, el diseño es la leche. El diseño es espectacular. ¿Vale? Viene con estos gatillitos de aquí, con estos, con estos joysticks, pero se pueden cambiar. Y esto de aquí, FN, que no sé para qué es. Esto me puede dar a mí la vida. Los gatillitos de aquí abajo. ¿Vale? ¿Veis? Y la verdad que los gatillos o joysticks normales, bastante bien, ¿vale? Y aquí atrás, aquí atrás, viene con la selección de gatillos, entiendo que de profundidad. ¿Vale? Si yo lo marco, tengo un gatillo mucho más corto. Y si yo lo subo, tengo un gatillo, ¿veis? Mucho más. Le pongo súper corto, ¿veis? El recorrido. En este caso voy a hacer la comprobación para que podáis verlo, mirad. Corto y largo. ¿Veis cómo baja mucho más lateralmente el corto, lateralmente el largo? ¿Veis la abertura? Tiene, para configurar tres niveles diferentes. Y luego tiene diferentes gatillos abajo. ¿Vale? Que ahora os lo enseñaré un poco cuando yo lo monte. Y bastante, bastante fresco el acabado que tiene. Y el micro y todo. La verdad que muy, muy, muy interesante y muy fresco. Esto es otro nivel. Y por cierto, también quizás no se ve con el reflejo. Pero esto que veis son los símbolos de PlayStation, ¿vale? Son el triángulo, la X, el círculo y tal. Lo que pasa es que con el reflejo del foco, pues como tal, no se termina de apreciar. ¿Veis? Pero todo eso son símbolos de X, cuadrado, círculo, triángulo. ¿Vale? Y el brillo es sensacional. Negrito, todo, perfecto. Ahora os lo enseño montado, ¿vale? Bueno, ya he estado indagando un poquito, ¿vale? He estado indagando, he estado probando. He puesto un gatillo, a ver si quiere enfocar, ¿vale? He estado poniendo un gatillo de los que trae. Uno de cada, ¿vale? Básicamente porque quería probar, quiero probar la estética. ¿Vale? No os va, con el foco no os va a dejar. Aquí está. Pero trae dos tipos de gatillo. Uno más grande y uno más pequeño. ¿Por qué? Porque depende del agarre. Depende del agarre. Como tú quieras agarrar el mando, si lo agarras así como yo a lo grande, pues tú puedes, dependiendo quizás para lo que juegues, coger el gatillo o darle de aquí. ¿Vale? Entonces tienes agarrado y pum, y lo utilizas. O directamente tienes agarrado con el dedo levantado y lo utilizas. ¿Vale? Luego tenéis el bloqueo. El bloqueo que si desbloqueas aquí detrás tienes una pestañita, ¿vale? Que lo voy a intentar enseñar, pero al principio es jodidillo de ver. ¿Vale? Que si le dais, si me deja la vida, ¿vale? Porque es difícil para que no le des, para que no le des sin querer. Y te desbloquea la cúpula frontal. Entonces, lo quitas, pero no hace falta quitar esto para nada. ¿Vale? ¿Por qué? Porque las cabezas, las cabezas que traen varios y de diferentes alturas, como ya os he enseñado antes, yo ya he cambiado y he puesto las mías. He puesto la pequeña, que yo trabajo mejor con las bajitas. ¿Vale? ¿Veis? Pues no hace falta que quitéis esto, salvo que os fastidie, ¿vale? Salvo que se os rompa. Si se os rompe tenéis que levantar una pestañita que hay aquí, ¿vale? Una pestañita que hay aquí lateral, que al quitarla, al levantar, ¡Uepa! Al levantar se despestañea esto, se quita por aquí abajo y podéis cambiar este terminal si os fastidia. Funciona con un micro USB raro, no sé si es un tipo de conector raro y podéis intercambiarlo si os fastidia. En este caso ya tres años de garantía con la nueva ley europea de garantías. ¿Vale? Y ya estaría, ¿vale? Si queréis cambiar la cabeza, solo tenéis que tirar, ¿vale? Lo voy a hacer. Se quita la cabeza y le ponéis la cabeza que vosotros queráis con los circulitos que tienen ahí. Tienen unos circulitos que encajan en estos circulitos, ¿vale? No se ve bien. ¿Vale? Pero tiene ahí unas pequeñas muecas que al hacerlo le busca la forma ahí. Y a ver si encajo ahora. ¿Veis? No sé si se ha escuchado el... Pero ya estaría. Y para encajar, para encajar esto... Para encajar esto no hace falta tocar el botón ni hacer absolutamente nada. A ver si ahora no me deja tirado. ¿Vale? Me está dejando tirado. Sí, ¿verdad? Voy a verlo. Vale, no. Ya lo he encajado. Arriba y... Autogomáticamente quedaría ya. Así que sería cuestión de probar. Y ahora tienes unos ajustes muy molones en la... Una vez que lo conectéis, tenéis unos ajustes en PlayStation. Que eso no os lo voy a enseñar. Porque tengo que indagar y tal. Pero esto al final es un salto de calidad a vuestro juego y a vuestra manera de jugar. Sobre todo para... Yo creo que va a ser más útil para aquellos que jueguen el shooter. Con el tema de tener un gatillo para un botón adicional o para diferentes botones. Por ejemplo, en el círculo podéis agacharos, pero en el gatillo podéis agacharos también. Podéis duplicar botones. Tiene muy buena pinta y es muy interesante. Y el tema de los gatillos, la profundidad, pues también es relevante. Y tiene aquí dos muecas para la carga de PlayStation. Para que podáis enchufarlo en el sistema oficial que tiene ahí dos muecas. Pero no se ve porque no termina de enfocar con... Ahora sí. Porque no termina de enfocar con el foco. Así que nada, gente. Os dejo por aquí este pequeño unboxing. Ya sabéis que a mí no me gusta hacer el unboxing. Que tengo que preparar una zona concreta para hacer un unboxing guapo con unas cámaras bien enfocadas y tal. Que a mí me gusta hacer el unboxing un poco más personal. Más enseñando yo directamente el producto. Y bueno, decirme qué tal vosotros, vuestros reyes, cómo se han portado. Dejádmelo en los comentarios. Si os ha gustado el unboxing, pues darle un like, compartir y suscribiros. Que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal. Sé que llego tarde, pero no me puedo comprar todos los productos cuando llegan. ¿Vale? Igual que os enseñé en la portal, que la tengo por aquí. Hoy que me ha llegado esto, os lo enseño también. Así que, lo dicho. Si os ha gustado, darle a like, compartir y suscribiros. Que a mí me ayuda muchísimo. Y a ver si este año esperábamos un subvencillo de suscriptores que sería muy, muy interesante. Nos vemos en los próximos vídeos. Muchísimas gracias a todos. Y espero que los reyes se hayan portado bien con todos vosotros. Adiós. 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 Adiós.